Vamos a ver cuánto le pegó a este compa Ya son las Son las Casi las 11, 10, 34 O 39, ni mire bien Perro, ey polo En uno de lotería camarón Le pegó a 100 dólares, como la ven cabrones Aquí con Tiger Compas, para toda esa plebada Que dice que la lotería no pega Una buena cachetada compitas Pierro, dándole macizo aquí con Tiger 50 dólares papá Ojalá unos 500 dólares aquí O ni una vez 50, ahí estamos En este momento Se llevan con Tiger 226 226 Con Tiger ¿Cómo la ven mis compas? ¿Cuánto o qué más? 12 del lotería No tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 12 loterías compa Remangando aquí con Tiger 1, 2, 3, 4 ¿Qué más compa? ¿Qué más camarada? ¿Listo? Ok, se ganó en este momento 226 ¿Cuánto le vamos a regresar? Bien fácil 100 dólares con 6 Bueno, 106 Una vez más Entregando dinero con Tiger 106 No les enseño el rostro Porque si no la gente Comienza con su envidia Ahí está Entregando dinero Ahí está Ok Seguro Ahorita vengo para atrás Ahorita vengo para atrás